Se da la partida del clásico Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, 1200 metros la distancia. Inmediatamente Georgia y Lárica buscan la punta. En el tercer puesto se ubica La Viquina. En el cuarto lugar cerca a la baranda, Estefania's Town. En el quinto puesto, Hija Rubia. Luego se viene ubicando Tirsa. Más atrás ha quedado Idelsa. Llegan al poste de los 800 con Lárica en la punta. Lárica adelante en el segundo lugar Georgia. En el tercer puesto cerca La Viquina, cuarta Estefania's Town. En el quinto lugar, Hija Rubia. Últimos 600. Lárica es la que marcha en la delantera. Al momento de ingresar a la recta, Lárica adelante. Segunda La Viquina, tercera Georgia, cuarta Estefania's Town. Y quinta abierta, Hija Rubia. Últimos 300. Lárica es la que marcha en la delantera. Hija Rubia comenzó a tomar fuerza por fuera. Pasó al segundo lugar y se acerca. Últimos 150. Lárica por dentro. Hija Rubia que lo hace por fuera. Últimos 100 ha dominado Hija Rubia. Hija Rubia un cuerpo, cuerpo y medio. Segunda Lárica. Van llegando a la meta. Primera Hija Rubia. Segunda Lárica. Tercera Tirsa. Cuarta Idelsa. Luego remata La Viquina. Gana la octava carrera del programa. El número cuatro Hija Rubia. Con Martín Chuang.